Es un tema que estamos viendo claramente, ha aumentado la presencia de niños, de niñas y de los papás también. Y es algo que se ha agudizado por la pandemia también, la falta de ir a clases, de empleo, pérdida de empleo, en fin. Sin embargo, bueno, sí, es una competencia del DIF estatal y bueno, pues yo espero que se atienda. Y nosotros pues siempre hemos atendido lo que nos faculta a nosotros, al DIF municipal, atender a niñas y a niños y adolescentes siempre con los programas que ya tenemos implementados. Cuando ellos vienen o sus papás, las familias a requerir algún apoyo, si está en nuestras posibilidades lo hemos otorgado.